¡Adiós! 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 ¡Felicidades a la Academia de Equimaxia Artística! ¡Inte! El Colegio Veracruz, la asociación civil, fue fundado el 19 de marzo de 1955. Actualmente cuenta con las modalidades de frácula, primaria, secundaria y bachillerato, incorporados a la Secretaría de Estación de Veracruz y a la División General de Bachillerato. Con visión de la Secretaría de Educación, de su vida social. La directora, licenciada Rosario Rivera Jiménez, director de primaria, licenciada Alejandrina Torres González, y la directora de secundaria y bachillerato, licenciada Estel Huellar Veracruz, Colegio Veracruz de Martínez de la Torre. ¡Un pasito para atrás de María de Dios! ¡Un pasito para atrás! ¡Un pasito para atrás! ¡Un pasito para atrás! ¡Acho! ¡De fin de su lugar ya está aquí! ¡Vamos todos a marchar! ¡Vamos todos a marchar! ¡Alecine, vamos ya! ¡Alecine, vamos ya! ¡Acho! ¡Acho! ¡Alecine, vamos ya! 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 ¡Alto! 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 No sé, sí, pero ¿por qué? Porque de este lado sale... Sí, pero hay que punto específico en el sensor No, porque, muy bien. Sí, está del otro lado. Vamos a ver, vamos a ver Lo siento, Karen, Alba, para que las 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 La verdad es que, ¿verdad? Lo siento, lo siento ¡Paso redoblado! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!